El presidente de Rusia Vladimir Putin prometió en su discurso por el día de la victoria que garantizará la capacidad militar de Rusia. Moscú conmemora este jueves el 74 aniversario de la victoria contra la Alemania Naz en 1945 con un desfile militar que fue presidido por un discurso del presidente ruso. La victoria del ejército ruso supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Más de 1.013.000 soldados desfilaron por la Plaza Roja de Moscú junto al armamento militar más avanzado del ejército ruso. Muchas personas que se encontraban entre el público portaban fotografías de familiares que murieron durante la Segunda Guerra Mundial.